Evo peli, ahí es el Rewind de Alec, lo vamos a ver absolutamente ya mismo. A ver, yo lo subo acá. El año pasado fue el final del Rewind hispano. Jamás regresará. Es que marica ahí está muy chimba, marica Alec Molón ahí está muy chimba. Soy el viajero del tiempo. No puedes cambiar la línea temporal. Cagaste. ¡No, no! Soy Alec Molón. Y bienvenidos a mi Rewind. Te dejo la parte del niño. ¡Ey, no me spoileen, puhíjueputas! Claro, marica, juego de calamar. ¡Ay, arique! ¡Ah, todos esos maricanos de Latinoamérica! ¡Qué chimba! ¿Se acuerdan los Rewind de los años pasados? Nunca salió nadie de Latinoamérica, todos eran españoles. ¡Qué chimba! Es barca, ¿cierto? Se sale un tal Pablo. ¡Ey, invitaron a mi futura novia! ¡Esa es a Maulitz! ¡Esa es mi novia! ¡Ay, sí! ¡Esa es mi novia! ¡Y el Mariana, el que yo maté en Warzone! ¡El Mariana es hijo mío en Warzone, papi! ¡Ay, ese Mariana, sí, sí! ¡Ay, el speed, hermano! ¡El inglés se enseña mal! Los videos de Diagribot, si ustedes no saben quién es este marica, búsquenlo. Los videos de este cueputa van los mejores videos que hay en YouTube, se los juro. ¡Todo el mundo es experto en gramática! ¡Quedan pocos minutos para el estreno de la skin! ¡De hecho! ¡Ya he puesto un contador sobre esto! El contador es... ¡Qué marica es un test de marica, es una máquina! ¡El contador es! ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿En qué minuto saco yo? ¡Búsqueme, muchachos! ¡Algo en minuto 8.53! ¡Listo! El native que arma PC de cinzas. ¡Ey, que no se corre ningún nudez! ¿Quién ha hackeado Twitch? ¿Número de espectadores? ¿Quién es avión? ¡Dos millones! ¡Nuevo récord! ¿Cómo va la música? ¡Se vienen cositas! ¡Quiero ver más contadores! ¡Más contadores! ¿Ese tiburón? ¿Por qué? ¿Por qué ese tiburón? Porque hay un tiburón ahí. ¿Ese tiburón a qué hace referencia? Shark Tank. ¿Por Baby Shark? No, pero Baby Shark es como del 2020. Sí, no, Baby Shark es como del 2020. No, 2020 y 2018. ¡Eso está roto, puy! ¡Eso es tiburón! ¡Ah, es por tarifa yo creo, no! ¡Hola, Peter! ¡Uy, playsetros! ¡Hola, Peter! ¿Lo reconozco? Soy Ampeter. ¡Lo que vas a ver a continuación! ¡Se piró con la marquera! ¡Eso es M-N-A-K! ¡Ah, y Gafir! ¡Para el rewind hispano! ¡Oh! ¡En el rewind hay hueco pa' las batallas! ¡En el rewind hay hueco pa' las batallas! ¡¿Por qué estás repitiendo siempre mi barra? ¡Porque me gusta pedazo de... ¡Uuuh! ¡Hombre! ¡Ese marica quién es! ¡Uy, ve! ¡Hotube! ¡Muchas, eso fue una referencia a Sarai! ¡Esa referencia a Sarai, muchachos! ¡Esa parte del rewind fue una referencia a Sarai! ¡De que se compró dos casas en Cali con un solo Hotube! ¡Eso es referencia a Sarai! ¡Subgoaldo! ¡Mi quinto, mi quinto es cambio de bikini! ¡Hue puta! ¡No, yo hace M-R caliente! ¡Me cago en la puta! ¡Qué puto asco! ¡Gracias, gastazombe! ¡Fuerzo aquí en Top Beats! ¡Un besazo, guapetón! ¡Werly! ¡Un amigo de Ibai! ¿Cómo que Ibai? ¡A huevada! ¡Ese flamenco es narizo! ¡Ese flamenco es narizo! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Es una referencia a Sarai a mí! ¡Es una referencia a Sarai a mí! ¡Porque a ver! ¡Porque está haciendo un Hotube! ¡Y Sarai! ¡Las cinco propiedades que tiene en Cali! ¡Dos de ellas las compró con el Hotube! ¡Ese parcero está leitado encima de un flamenco! Eso se refiere a que Sarai mantiene encima de mí, brinca y... Es una referencia a Sarai a mí. Apuesto todos mis Dogecoin. ¡Ay, gonorrea! Apuesto todos mis Bitcoin. ¡Ay, gonorrea! Muy fácil. Apuesto todos mis Junglies. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un Jungly? ¿Qué es eso? Escalada de color rontitos. Sarizar. Haber estudiado. Gana, el señor. ¿Qué es esto? Oye, gana, que usted está posando con su mundo mi quinto bits en FIFA. ¿Sí? Ah, bueno. ¡Sí, ah, bueno! Digo, estoy bien malo para mí. Vaya, María. Está muerto lo culé, eh. Una llamada para pose. ¿Qué día es, Mufasa? Rubies. Ay, marica, este barcelero se lo que se me cayó para arriba. ¿En qué chimba? ¿Qué chimba, marica? Es que va a estarse bailando. Marica, se conoce a mi hermana, a mi gato, pues se llama Elizabeth. ¡Ah! ¿Usted es el hermanito de Elizabeth? Ah, claro, huevón, no, Elizabeth. Sí, sí, claro, huevón, claro, Elizabeth. Yo estoy con ella, claro, marica, Elizabeth. No estoy entiendo nada. Marica, esta serie es la mejor. Si usted tiene, si usted tiene Amazon Prime, marica, dance en esta serie. Invencible, es la mejor y huevón serie de todo el mundo. No estoy conmigo, hija. Eso no entendí qué es. Se acabó el baile. Cata enemigo a las seis. No te entiendo nada. Ese, ese video, ok, let's go, es una chimbanea. ¿Ese referencia a K? Algo raro, mato. Vikingos, la puta me posee. El Roma Gallardo. Conorrea, Ibai. ¿Ese no era Ibai? Necesito ayuda. Hoy es noche de Free Fire. No conozco a nadie. Hoy voy a jugar Free Fire. Bienvenidos al espectáculo de la Copa Vista. Pelí, no, qué bien, como mi rey, bien. Vigésima posición, mate. Uf, conorrea. Ey, mira a Chimba, ese maricá, Chimba de efectos. Para él. Para él. Para él. Para él de arriba. Tres segundos. Para él, para él. Es el perro, para el ciclón. Tres segundos para que comience la carrera. Oiga, ¿qué fue el escritorio? ¿Cómo que qué fue el escritorio? ¿Usted no ve que es un escritorio nuevo, huevón? O sea, papi, ahorita... No, pero ahorita no. Van a ver el video del setup. El video del setup va a ser el primer video del 2022. Desde el 2022. Madre mía, miren como Hasbulla traza esa curva. ¿Cómo ahora han hecho padres de efectos Hasbulla, marica? No me lo creo. Se ve muy Chimba. Excepto, toma la delantera. Gas, cuando vean esa canción. Acaba de dejar atrás al coche número 13. Y las tengo que ver. Cuidado que el destino de esta carrera está entre estos dos. Se jugarían hasta su familia. Marica, es el que vive por allá arriba en la iglesia. Ah, sí, sí, huevón. Vean la iglesia, vean. Vean la iglesia. Vean la iglesia ahí, vean. Ahí está la iglesia. Sí, 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 sí. Sí, soy yo, soy yo. Soy yo el que vive arriba en la iglesia. Soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo el que vive arriba en la iglesia. Soy yo, soy yo. Por ganar esta carrera. Familia. La familia es lo más importante. Pero la familia es lo más importante. Accidente de Toretto, accidente. Ay, con honra me mató a Toretto. ¡No me sentígal! Aquí tiene que salir Ibai. Aquí salió Ibai. Yo vi la foto de Ibai en Instagram. Aquí salió Ibai. ¡Aaah! Deberían nerf ir al minero. ¡Ojo! ¡Gigante noble! Aquí. La mierda ahí. ¿Soy mi escena del Rewind? ¿En serio? ¡Corten! Con la puta coña del gigante noble. ¡Gigante noble! ¡Uy! Soy el gigante, soy el gigante. Soy el gigante, pues me voy a tomar por culo. Me tiro. Me tiro, me voy. A ver, Ibai. ¿Quién más has hecho este año, loco? Pues... No lo sé. Eh, pasame el zumo, boludo. ¡Agüero! ¡Uy! Con los rea. Consiguieron a Agüero para el Rewind. Vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. No entiendo nada. ¿Qué hago yo aquí? Ibai. ¡A Coscu! ¡Oh! Che, ¿y Messi? ¡Eh! ¡No, dale! ¿Cómo así? Coscu fue el que inventó el nace. El de la cañonita que dice nace, nace. Ese es Coscu. Que no había. Agüero Piqui y Messi. Bueno, hola, dale. ¡Ay! No puedo estar en la cena de Rewind porque estoy para... ¡Ay! ...así que nada. Espero que lo pasen lindo y le mando un abrazo grande y todo. ¡Chao! ¿Messi? ¡Eh, dale, pa, que tenemos entrevista! ¡Dale! 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 ¡Sac! ¡Chate, madre! ¡Jesucristo! ¡Puta la ya! Hola, Ibai. ¡Gracias por invitarme! ¿Quién es que puta gamín? Que viene una conorra gamín de para allá abajo de un puente marica y lo pusieron ahí de Jesucristo. ¿Quién es ese marica? ¿Vas a ser un youtuber? ¡Puta gamín! He decidido estrenarme por primera vez. ¿Ibai, bro? ¡Pasa! Cuando te digas que he hecho otro evento, me corto los cojones. Pues... Te vas a reír. ¡Ay, marica! Yo no me acordaba de lo de King Kong vs. Godzilla. ¡Huevón! Porque ahorita... O sea, ahorita todo el mundo estaba que... ¡Ay, que si salen los tres Spiders, más que si no salen! ¡Marica! ¡Pelició el de la Comic-Con! ¡Ah! ¡Es el de la Comic-Con, huevón! ¡Usted fue el que me saludo en la Comic-Con! ¡Ay, huevón! ¡Es usted! ¡Eh, que más, papi! ¡Todo bien! ¡Eh, yo no me acordaba que lo de King Kong vs. Godzilla fue ese año también, marica! Esa película también fue ese año. Yo no me acordaba. Me quedó ese año para dar tantas cosas, huevón, que yo ni me acuerdo. ¡Dios! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Continuamos con la velada del año! ¡Siguiente con... ¡Felició el de las Cariño! ¡Ah! ¡P***! ¡En el combate! ¡Ah! ¡No te tengo miedo! ¡Ay, que no rea! ¡Ay, va el virus! Contra el Jagger. ¡Eso también fue ese año, marica! ¡Eso ha pagado tantas putas cosas! ¡Epa, usarlo, mamagüevocito, tonto! ¡Ahí está el árbol de G.Mario! ¡Eso fue una referencia al árbol de G.Mario, ¿qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Inconorrea! ¡Oye, tú eres apartidor! ¿Eh? ¿Y este paquete? ¡V***! ¡A este sí que le metieron un buen chorizazo! ¡Oye! Sin chimbiar, donde Fernan Flos sacaron una marca de chorizos con los Rea. Donde Fernan Flos sacó una marca de chorizos y, ¡hue puta! Le digo que se hunde en plata. ¡Yo le compro! ¡Yo le compro chorizos! Yo estoy esperando a que llegue PilloFon a Colombia y mando a Movistar a chupar mamba. Yo estoy esperando a que llegue PilloFon, papi. Y Fernan Flos sacó una chimba de chorizos y Colanta me chupa las huevas. Colanta me chupa las huevas, papi. Yo le compro a Fernan. Este año también fue lo de Space Jam. ¡Marica! ¡Jue puta! ¡Señor, pararon tantas cosas, Nea! Esto no es... Ok, yo voy a admitir... Yo voy a admitir que uno de mis cruces es Espe. He de admitirlo. He de admitir que Espe... Espe es uno de mis cruces. He de admitirlo. He de admitirlo. ¡Es muy bueno! ¡Cállate, anda! ¡Shh! ¡Toto! ¡Ay! O sea, a mí esta niña, a mí Espe, me para bolas y Sarai... Papi, Sarai... Sarai, ¿quién es, güeyón? Sarai, ¿quién es, güeyón? ¡Eso es para bolas! Y Sarai, ¿quién es? No, yo no sé. Sarai, chao. ¡A pagar impuestos! ¡A pagar impuestos! ¡A los finales! ¡A pagar impuestos! ¡Cállate! ¡A pagar impuestos! ¡Qué mega becillas! ¡Amablix o Espe? No, amablix, amablix. ¿Sabes,z? Espe, espe. ¡Espe, goad! Espe, goad. Yo sé qué, lo voy a caer en el peñol. Por abajo del comando. ¡Ah! Que golán, eso también fue este año, marica Claro, si a principio de año También fue que nosotros aquí empezamos lo de tricolán Que dos capítulos Y a chuparla Dos capítulos y hasta luego Mátalos a todos, Juan Es que Juan Rápido, rápido, vamos a casa ¿Qué pasa la gente? ¿No vais a ganar? De hecho, ya hemos ganado ¿Me cago en la puta? Eso fue... Al que ya fue lo de Ark, ¿cierto? Sí, sí, pero ella marca a él Mira, mira, me la huevado, John Mira, tonto ¿Quién es esa vieja? I.G. de la minita Que también tú, si la... Para ver, hay una referencia a tú Si la muchacha es I.G. de la minita ¿Quién es esa? Magichi Ah, Magichi Madre mía, qué hue puta de efecto O sea, obviamente era un efecto De una película profesional Pero para ser un hijo de puta Vida de YouTube ¿Eres esto? Dios mío O sea, muy melo Pero ese año ha sido el mejor año Con los mejores efectos En Marbella En Marbella Vici Cristinini Bueno, a ver, a ver, a ver Amablitz No, no Amablitz Cristinini Arroyit Espe Mira, anda para mando Tenemos un 10-15 Repito, tenemos un 10-15 Hola, preciosa ¿Vas a algún lado? ¿Qué? Pues cógete el taxi ¡Ah! Vida en comedia Qué gracioso es el niño, eh Quería hacer ese chico cerrado Uy, marica Que aparezca Litquila Que aparezca Litquila Tirándole los perros A Cristinini Huevón, por favor Ay, Johan El Quique Es que puta la muicada Guapo tú Cuando quieras Vienes a mi casa Y me instalas lo que quieras ¿Cómo? ¿Cómo Johan? ¿Cómo el Quique? Ey, verdad Y AuronPlay, huevón Y AuronPlay O sea, está la skin de Auron, ¿cierto? Pero porque no apareció Auron en persona, nea ¡Cama ya, desgraciado! ¿Cómo? Bienvenidos a Trabajo para el rancho Y DJ Mario Ey, DJ Mario Y el árbol de DJ Mario, huevón Si será que está el árbol de DJ Mario No creo El árbol de DJ Mario, marica Se me apenalió hace como 15 días Y esto fue putas y me alegro Gran cantidad de tiempo Ah, no ¿Qué me donaron? El DJ Mario No me gustó la pinga Dij Mario, sale lo último Ok, esperen más No, para eso No, para eso No, para eso Soy yo, huevón, soy yo Soy yo, papi Soy yo Ya salió la última sesión del PISA este año ¿Eso Elite Craft qué es? ¿Elite Craft qué es? Él es de Minecraft Pero... ¿Pero quién hizo eso? ¿Qué es eso de Elite Craft? ¡A la gran final de la Copa América! ¡Los gozos! ¡A la gran final de la Copa América! ¡A la gran final de la Copa América! ¡Epa! ¡A la gran final de la Copa América! ¡La gran final de la Copa América! ¡A la gran final de la Copa América! ¡Pone a correr a todo Brasil! ¡Levanta la cabeza! ¿Cómo así? ¿Robles es argentino? ¿Robles es argentino? Pero hoy en España, ¿cierto? ¿Robles no y en Argentina? ¿Robles no y en Argentina? ¿Sí? ¿Qué marica la hiciste un acento? O sea, no es como del todo argentino Pero... En Andorra Ah... Es que peruano, huevón, puta, che Ahí en Argentina falté yo Ahí en Argentina fácil Mira pues a mi arquero, huevón Tranquilamente Malparios que no invitan al Rewind O no, real Espera No, no Espera Para mi entrante Rewind 2022 Pelicanjer Al lado del Rubio Espera Espera El sprint El culito Messi El culito Messi ¡Bobo! También a... ¿Cómo es que llamas a marica? Pedrerol, ¿cierto? Ya se ha ido el pe... ¿Se llama ese Pedrerol, no? La pregunta es ¿Cuándo va a fichar el Real Madrid Mbappé? Tic-tac 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 ¡Ay, Mbappé! Los memes del chinguito son gots Los memes del chinguito son muy gots Es DJ perro, sí Yo te sacaré de aquí, Mbappé Cumplirás tu sueño Tranquilo Tranquilo Jamfri, ahí faltó Jamfri Es el Jordi y el Pel, el salvaje ¡Bienvenido! ¿Oh? No Bienvenida a ti A The Wild Project The Wild Project Marica The Wild Project es lo mejor De todo el 2021 The Wild Project es lo mejor Del higüeputo 2021 De todo el año Lo mejor fue The Wild Project Excepción hoy con Lady Dimitrescu Pero antes, una noticia de última hora Se confirma que Luisito Comunica Ha comprado los derechos del Rewind ¿Cómo? Hola, amigos ¿Cómo están? Me lo puse ¡Ese marica! ¿Dónde estaba, huevón? Hicieron bastante difícil Pero se logró El Polo Norte Compré el Rewind por tan solo 25 pesos Gran oferta Ese marica compró una casa en Venezuela ¿Ustedes se acuerdan? Que él sí un vídeo es que compró una casa en Venezuela ¿Cuánto fue que la compró? ¿20 mil pesos? Pues, colombianos ¿Cómo fue? Es que en Bogotá Están en Bogotá Están en Bogotá Bienvenidos todos Hasta Piqué, huevón Bueno, pero Piqué Si es más McTiller Que Piqué Lo lleva mucho con Ibai Ay, Frank Cuesta Sarjuki Mucho de puta También creyó Lethalis Que para allá en Egipto Conorrea tirando una bomba Creyó de mierda Ya estuvo bueno, cabrón Que basta en la guajira Es que el esposo de Shakira Basta, eso es muy bonito, huevón Antes de terminar Chavos de narrador Pero el latino Son españoles Que este año Se han ganado un lugar En nuestros corazones Para siempre Vale, esa es la parte Ajá De los que se han muerto Va Ah, esto aquí sale Hueputa Spoiler Me comí hace rato, huevón Va, aquí sale Tommy Lo bonito que es el cielo Qué bonito, marica Escúchame Cómo no va a ser bonito el cielo Si ahí están Cómo era que llamase Ese era un pelado de España Que se murió Se murió hace poquito Este no sé quién es Y Tommy, marica De cabo, huevón Que ya, que ya vi marica Aquí con Sara Y cuando Sara Estaba aquí, huevón Nos pusimos a ver El video de los papás De Tommy Abriendo la placa De los 10 millones Marica Casi lloro, huevón Casi lloro, marica Acabó Y antes de finalizar Quiero agradecer A todos esos youtubers Que han querido financiar El proyecto Para que haya sido Para que haya llegado Es por ello Que os propongo Superar la cifra De 5 millones de likes Y que lo compartan Bueno muchachos Ya le di mi like 1.1 millonar Y caso se llega Actualicemos 1.2 Nada se consigue 1.2 millonar 1.2 millonar 2.3 millonar 2.3 millonar 2.3 millonar 3.4 millonar 3.4 millonar